Ya se conoce el cartel de artistas para el Cap Roche 2024. The Cors, Rafael, Rosalén o Estopa protagonizarán las veladas de los jardines de Calella de Palafruyel, en Girona, entre el 12 de julio y el 16 de agosto. El director del festival, Yuli Guiu, destaca algunas de las actuaciones. Al final poder tener a John Fogarty, cantante de los Creedence, es algo único y especial. Poder tener a The Cors, que hace ocho años que no han visitado España, es algo especial. En total, habrá 23 conciertos en un festival organizado por Grupo Clippers con el impulso de CaixaBank. Mickey Núñez, Los Secretos o Sara Vara, que celebra el 25 aniversario de su compañía, se suman a la lista, mientras que Sergio Dalma presentará su nuevo disco. Cada año hacemos un concierto solidario. Y este año es el de Tietz. Vamos a poner lo que hacemos normalmente. Son dos euros de recaudación. Y este año va destinado a una fundación que hace una labor maravillosa en la Bisbal. La banda catalana Gosus cerrará una edición para la que está prevista la asistencia de 54.000 espectadores, que también podrán disfrutar de la gastronomía de los hermanos Sergio y Javier Torres con un menú exclusivo para la ocasión.